¿A dónde estamos yendo? A hacer una no nota ¿Cómo? Vamos a ver a Vicuña a no preguntarle nada acerca de lo que pasó ¿Por qué? Me parece de mal gusto Venja, solo decirte que me parece anti-buchonismo Me parece una vergüenza todo La vida privada no tendría que estar en manos de cualquiera Te banco a muerte A menos de mis ideas sobre el amor libre En cuanto a la prensa, se debían ocupar de otra cosa Sabiendo solo decir eso